FUNDACIÓN ONCE Viviendas y talleres se extienden en una de las vías. Un monte se eleva sobre numerosas viviendas. Las estrellas centellean en el cielo. La figurita de Herodes está al frente de su fortaleza. La superficie del terreno es rocosa y está salpicada de palmeras. Dos cabras pastan. Una rana está oculta en la maleza. Numerosas figuras recorren un camino en pendiente. Dos centuriones romanos charlan con un anciano. Un letrero sobre una vivienda contiene un mensaje en arameo. Varias palmeras se elevan en varios puntos de la representación. En una de las vías se extienden varios talleres, entre ellos una panadería. En un extremo del cielo brilla la estrella de Belén. Los caminos serpentean entre las construcciones. Sobre una almena descansa un pájaro blanco en su nido. La fortaleza de Herodes se eleva sobre una colina. Varios centuriones romanos se distribuyen por el patio ante ella. Las luces del interior están iluminadas. En un lateral del patio destaca un pozo circular. Un terreno inferior alberga otras viviendas. Se encuentra a un hombre en silla de ruedas en la sede del CERMI. Se contempla a una persona ciega caminando, apoyado en un palo largo de madera a modo de bastón. Se observan cerdos y gallinas y a una mujer echándoles de comer grano. Otra mujer lleva un pato en sus brazos. La figura de un gato descansa entre la hierba. Dos angelitos flanquean el portal de Belén. El suelo está cubierto de paja. El suelo está cubierto de paja.